hola buenos días a todos buen lunes espero que estén arrancando bien este feriado y con ganas de moverse bueno ya estamos comenzando la tercera semana de estas clases de la UGR se mueve esta es la clase para adultos y bueno directo a moverse les cuento como siempre que necesitamos como elementos un palo de escoba dos botellitas para hacer peso para usar las de mancuernas obviamente si alguien tiene mancuernas y las quiere usar estaría perfecto pero bueno si no con dos botellitas van valiendo el peso cada uno para lo que quiera una silla de apoyo si que se pueda poner contra la pared para asegurarla y una botellita de agua para hidratarse si para mantenerse siempre bien hidratados así que bueno vamos a arrancar como siempre si para los que ya estuvieron para los que no la activación vamos a ir con movilidad articular vamos a tomarnos de la silla de la pared si para estar ahí bien seguros en equilibrio y vamos a comenzar con cinco círculos si con el tobillo para hacer movilidad articular 5 hacia adentro y 5 hacia afuera excelente ancho de ancho de hombros nos tomamos las rodillas y hacemos circulos pequeños hacia adentro 5 eso es hacia afuera muy bien perfecto vamos a movilidad de cadera ancho de hombros también bien asegurada la base y cinco círculos hacia la derecha acuérdense que no se mueve todo el tronco puntos fijos los hombros puntos fijos los pies solo se mueve la cadera y 5 hacia la izquierda perfecto estiramos los brazos hacia el costado y vamos con circulitos pequeños hacia adelante vamos ampliando de a poco el rango del movimiento perfecto y ahora vamos hacia atrás 5 hacia atrás muy bien perfecto ahora vamos a movilidad de codos hacia un lado hacia el otro este también sirve para coordinar para ir agilizando un poco la mente 5 hacia adelante 5 hacia un lado 5 hacia el otro muy bien vamos a mover un poquito los hombros hacia adelante hacia arriba y hacia atrás y hacia abajo eso es muy bien y terminamos ahí con escápulas unidas y hombros bien bajos para mover un poquito el cuello miro hacia la derecha por encima del ombro derecho pego la pera y con la pera pegada al pecho bien despacio voy hasta el ombro izquierdo vuelvo hacia el derecho bien despacito no damos la vuelta completa repetimos una vez más eso es muy bien terminamos con movilidad articular vamos a flexibilidad dinámica ya nos estamos empezando a entrar en calor nos tomamos de la silla de la pared para mantener el equilibrio y buscamos el pie derecho para cambiar cuadriceps dinámico 1 2 segundos y cambiamos 1 2 segundos y cambiamos al que no le sea tan fácil levantar la pierna podemos hacer una semi flexión ahí y nos buscamos el pie 1 2 1 2 1 2 vamos con la tercera 1 2 1 2 1 2 la cuarta 1 2 segundos 1 2 el troco siempre recto en línea 1 2 y la última uno, dos segundos 1, 2 segundos, perfecto, pasamos ahora a movilidad de toda la parte posterior de la pierna, de isquio, extendemos un pie hacia adelante y bajamos como va a buscar algo del suelo, y cambio, muy bien, si pierden el equilibrio se pueden agarrar una silla y bajar un poquito, eso, siempre la espalda la más recta posible, muy bien, suelo bajo y subo, bajo y subo, bien dinámico, si puedo hacerlo así, así, muy bien, 5 repeticiones, excelente, vamos a movilidad de aductores, vamos hacia el lado derecho, 1, 2, hacia la izquierda, 1, 2, repito, 1, 2, 1, 2, tercera, 1, 2, tiene que haber tensión aquí, 1, 2, cuarta, obviamente, pueden cerrar o abrir, dependiendo de cada uno, muy bien, vamos con la última, 1, 2, 1, 2, excelente, vamos a agarrar el palo de escoba, el bastón que tengamos, la palma de la mano derecha mirando hacia el techo, la palma de la mano izquierda contraria mirando hacia el suelo, si, la mano derecha monta sobre la izquierda, nos tocamos los codos, si nos podemos tocar los codos, abrimos, separamos más esas manos, muy bien, a medida que podamos, vamos abriendo, si no llegamos, cerramos, si, muy bien, 5 de un lado, cambio, si, y la izquierda se monta sobre la derecha, 1, abrimos, 2, muy bien, 3, vamos con la cuarta, y una más, separamos un poquito más, excelente, muy bien, aflojo, perfecto, extendemos un brazo, nos tomamos el codo, lo traemos hacia nosotros, hacia nuestro pecho, contamos, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, 1, 2, perfecto, siempre, esta retroversión de hombros hacia atrás, bajo, bajo, unas escápulas, codos pegados a las costillas, pulgares hacia afuera, y vamos hacia atrás con los pulgares, 4, 5, 6, 7, 8, excelente, última parte de la activación, ya lo hicimos en la clase pasada, el brazing, si, esa respiración profunda, ese ajuste de core, de zona media, acuérdense que es tratar de encontrar todos los músculos que engloban a la zona media, si, toda la parte abdominal, toda la parte lumbar, todos los músculos del piso pélvico y el diafragma, pum, que lo engloben a ese núcleo que tenemos tan importante, que hace que estemos bien de salud en la espalda, si, sin ninguna lesión a nivel de la columna, y que para los deportistas puede hacer la transferencia del tecno inferior a la tecno superior, entonces, ancho de hombros, nos ponemos contra la pared, o en el piso el que pueda, también va, si, glúteos y cadera, punto de apoyo, escápulas, acá vamos a tener un lugarcito en la columna lumbar para poner la mano, y la otra mano en el abdomen, tomamos aire por nariz, inflamos pecho, y saco el aire, como si estuviera tratando de sofrir la velita de cumpleaños y no se apaga, y ahí ajusto, ajusto el abdomen, tengo que sentir como se contrae, como el ombligo va hacia adentro, va tratando de llegar a la columna lumbar, y la mano que tengo acá atrapada atrás, se ajusta, si, se aprieta por la columna lumbar, repetimos, tomo aire, excelente, infrotecho, ajusto, perfecto, una vez más, excelente, bueno, y este bracing lo pueden practicar y lo tienen que tratar de ir haciendo de a poquito, aplicándolo en los ejercicios, si, estaría buenísimo, vamos a arrancar ahora con la parte principal, vamos a hacer 6 ejercicios, que son los que venimos trabajando, vamos a trabajar 30 segundos de trabajo por 30 de pausa, 3 series, y vamos a descansar 2 minutos entre cada serie, ok? voy a poner el celular, ya para que nos marque los tiempos y nos ayude, acuérdense de tener la silla, va a arrancar con la parte del respaldo contra la pared, tener la botellita a mano, el agua para hidratar, el palo de escoba, nos sentamos en la silla, el primer ejercicio va a ser sentadilla en la silla, me levanto y me paro, si? el segundo ejercicio vamos a hacer, que hicimos la última clase, con las botellitas press Arnold, si? bíceps más hombro, bajo y subo el otro, bíceps más hombro, perfecto, y que no tenga botellitas o no quiera, la variante es press de hombro, con el palo de escoba, si? subo y bajo hasta el cuello, el tercer ejercicio, dando vuelta a la silla, es peso muerto, ancho de hombros, voy hacia atrás, espalda recta, casi para llegar al piso, lo más que pueda, como si me tirara de una soguita, y vengo, ajusto glúteos, lo puedo hacer con el apoyo, o si hago equilibrio lo puedo hacer con el palo de escoba, muy bien, cuarto ejercicio, push ups, contra la pared, hago un ajuste de brazing, y voy, si? el que pueda, si a mi me quiera, obviamente mientras más atrás voy, más difícil va a ser, y si no se puede hacer en el piso, si? una flexión de brazo normal, el quinto ejercicio, es tocada hacia atrás, apoyándome, ok, y el último ejercicio, remo con el palo de escoba, vamos a ir a una posición similar a la de peso muerto, y llevamos el remo, el palo de escoba, para hacer el remo hacia la cadera, excelente, habiendo explicado los seis ejercicios, ponemos la silla, con el respaldar hacia la pared, nos sentamos, y vamos a arrancar 30 por 30, tres series, ya nos estamos preparando, quedan cinco segundos para arrancar, tres segundos, vamos, arrancamos, nos sentamos y nos paramos, tratamos de mantener el menor tiempo de contacto con la silla, espalda recta, mano a la cintura, si puede ser para no ayudarse, movimiento bien vertical, eso es, quedan diez segundos más flojos, sigo subiendo y bajando, la silla me quema la cola, perfecto, 30 segundos de pausa, tomamos las botellitas, para hacer el press Arnold, siga por hacer, bíceps más hombro, trato de que, en la parte de hombro, no se me separe el codo, sino que siga la línea, 10 segundos para arrancar, nos preparamos, vamos que hay que moverse, en este lunes feriado, arranco, bíceps, hombro, bajo y cambio, con el otro brazo, eso es, acuérdense que las cargas se las dan ustedes, cada uno puede agarrar una botella más grande, dos litros, o si tiene mancuernas, si no estas botellitas ahí de medio, carambio, perfecto, muy bien, ahora si descanso, 30 segundos, vamos con peso muerto, cambiamos la silla, respaldar, para agarrarnos nosotros, acuérdense que quiere, lo puede hacer ahí, pero yo lo voy a hacer con el apoyo como siempre, 5 segundos para arrancar, muy bien, hacia atrás, y vengo, eso, muy bien, eso es, seguimos, vamos que recién arranca la primera serie, sigo, muy bien, ahora si descanso, próximo ejercicio, push up, contra la pared, hacemos el bracing, va justo, y ahí recién arranco, en línea, las piernas con el tronco, más adelante, más fácil, más atrás, más difícil, cada uno, lo verá, tomo aire, va, muy bien, eso es, eso es, seguimos, aflojo, excelente, quinto ejercicio, de a poquito se va terminando la primera serie, a no aflojar, busco apoyo, y esto acá, hacia atrás, por eso es el que quiere, y no necesita el apoyo, mano a la cintura y voy, o mejor aún, que quiere y puede, con carga, si, yo por mi parte, lo haré con apoyo, eso, cada uno va hacia atrás, hasta donde puede, y hacia abajo, hasta donde puede, si, lo regula cada uno, muy bien, muy bien, eso es, muy bien, 5 segundos, no nos trojamos, excelente, último ejercicio, de la primera serie, remo con el bastón, ancho de hombro, posición similar, al peso muerto, y llevo el bastón, a la cadera, mejor así, que si lo levanto ahí, hago más bíceps, y yo quiero trabajar, los dorsales, así que ahí, 3 segundos, nos posicionamos, vamos, que es el último ejercicio, de la primera serie, a no aflojar, muy bien, eso es, muy bien, 10 segundos, nos aflojamos, perfecto, tenemos 2 minutos, de descanso, antes de arrancar, la segunda serie, primero que nada, agüita, que tengo sed, y delatamos, perfecto, ahora si, hace un poquito, de flexibilidad, buscamos, pie derecho, el humano cuádricep, cuento 10 segundos, ahí el ser humano ayuda, espero que estén bien, que estén contentos, que estén trabajando, que se estén cuidando, caprio, excelente, muy bien, muy bien, perfecto, empujamos contra la pared, para elongar, un poco los gemelos, una pierna por delante, otra por detrás, la cabeza caiga, si no la tengo ahí, así no me lastimo, los círculos cervicales, cambio, cambio, con las dos, si puedo, con las dos, si no, no, acuérdense que, todos los ejercicios, la intensidad, las distancias, se las van poniendo ustedes, no nos precipitamos, muy bien, y ahora sí, vamos vuelta a la silla, falta 20 segundos, y arrancamos la segunda serie, yo me voy sentando, acuérdense, sentadillas en la silla, 10 segundos para arrancar, muy bien, vamos, eso es, arranco, subo y bajo, menor tiempo de contacto, con la silla, movimiento bien vertical, no aflojo, eso es, una más nos entra, perfecto, muy bien, agarramos nuestra carga, las botellitas, y vamos con pre-Arnold, si, bíceps más hombro, el que quiera, si no, agarra el bastón, y hace hombro directamente, vamos, con toda, vamos a buscar hacer el bracing acá también, tomamos aire, enfre el pecho, saco, saco el reco, y arranco, eso, presar, muy bien, bíceps, hombro, con el abdomen, bien, bien rígido, cuidando esa espalda, muy bien, eso es, seguimos, una más, perfecto, muy bien, damos vuelta a esa silla, el respaldar, mirando a nosotros, vamos con peso muerto, recuerden que, la variante es hacerlo sin apoyo, con el bastón, bajo, y subo, cuando subo, subo lo más rápido que puedo, siempre cuidándome, y ajusto el putio, vamos al apoyo, que arreglamos, ancho de hombros, eso es, hacia atrás, y subo, hacia atrás, y subo, muy bien, eso es, como si me tiraran ahí, de un higuito, y subo, bien, perfecto, muy bien, vamos con push-up, cuarto ejercicio, recuerden ahí, si, si me voy más atrás, va a ser más difícil, voy a tener más carga, más adelante, más fácil, lo máximo sería, hacerlo en el piso, si, muy bien, hacemos el bracing, tomo aire y feo el pecho, saco endurezco, y voy, arranco, muy bien, eso es, bien, perfecto, se fue el cuarto ejercicio, de la segunda serie, la silla, como está, nos queda estocada, hacia atrás, acuérdense, si no necesitan el apoyo, manos a la cintura, tocada hacia atrás, y lo más difícil sería, con las pesitas de al lado, las botellitas de agua, las que tengamos de carga, yo voy con el apoyo, cinco segundos, arrancó, muy bien, eso es, eso es, bajamos, hasta donde podemos, vamos atrás, hasta donde podemos, a ver, no sabe su límite, perfecto, último ejercicio, de la segunda serie, a poquito, esto va, llegando a su fin, no aflojemos ahora, remo, 10 segundos para arrancar, ancho de hombros, lo mismo, ancho de hombros, posición, y arrancó el laburo, vamos, eso es, no aflojamos, lo llevamos hacia la cadera, trabajo dorsal, trabajo dorsal, muy bien, no aflojo, ahora sí, excelente, se terminó la segunda serie, hidratamos un poquito, muy bien, y ahora sí, vamos a levantar un poco, nos abrimos las piernas, el hongamos aductor, vamos hacia la derecha, cuento 10 segundos, yo les aviso el cambio, espero que estén contentos, y entrenando, en este lino de feriado, que uno baja hasta donde pueda, acá, cambio de lado, muy bien, excelente, ahora vamos a elongar toda la parte de isquios, nos ponemos con los pies juntos, y bajamos despacito, hasta donde cada uno pueda, y que caigan a la cabeza, cada uno baja hasta donde puede, y subo despacio, con la pera pegada al pecho, lo último que sube, es la pera, excelente, nos vamos posicionando, que se nos fueron volando estos dos minutos, quedan 20 segundos para arrancar, última serie, no me van a aflojar ahora, que llegamos hasta acá juntos, nos sentamos, sentadilla en la silla, muy bien, 5 segundos, preparados, arrancó, vamos que es la última de sentadillas, de a poco se nos van yendo, muy bien, muy bien, bien practicado el movimiento, menor tiempo de contacto que se pueda, con la silla, vamos, perfecto, excelente, tomamos otras botellitas, vamos al segundo ejercicio, última serie, último press Arnold, bíceps más hombro, muy bien, 10 segundos, acuérdense, yo les hombro hacia atrás y abajo, tomo aire, infre el pecho, saco, endurezco el abdomen, pressing, y arranco, bíceps más hombro, y cambio, la otra mano, bíceps más hombro, perfecto, la carga se la dan ustedes, muy bien, sigo, eso es, una mano, llega, perfecto, dejamos las botellitas, damos vuelta a la silla, para hacer peso muerto, ahora la espalda, mirando hacia nosotros, recuerden la variante, bastón, ancho de hombros, voy hacia atrás, banda recta, y subo, ¿sí? yo la hago con apoyo, nos posicionamos, ancho de hombros, y arranco, voy hacia atrás, y subo, atrás, y subo, eso es, el tercer ejercicio, de la tercera serie, se pasó volando, eso, voy hacia atrás, y subo, como si me tiraran una soguita, en la cintura, y subo, muy bien, perfecto, excelente, vamos a push-ups, contra la pared, voy más atrás, más difícil, más cerca de la pared, más fácil, vamos, que el último push-up, quedan 15 segundos, para arrancar, 10 segundos, vamos tomando aire, bien profundo, infle el pecho, endurezco abdomen, ancho del hombro, de la mano, y arranco, vamos, que el último, no mafiojen ahora, eso es, muy bien, 5 segundos, vamos, que sigue, aflojo, perfecto, nos quedan dos ejercicios, y terminamos gente, vamos, no aflojen ahora, esto, cada vez hacia atrás, con el apoyo de la silla, si no necesito, mano a la cintura, y el último nivel, sería con las botellitas, para tener carga, si, ahora con el apoyo, vamos, tres segundos, se arranca, y va, penúltimo ejercicio, de esta mañana, del lunes feriado, vamos, eso es, muy bien, 5 segundos, no aflojo, perfecto, último ejercicio, remo, con el bastón, posición de peso muerto, ancho de hombros, voy hacia atrás, espalda, nada más para el piso que puedo, y llevo el bastón a la cadera, último ejercicio, vamos, posiciones, y arranco, últimos 30 segundos de trabajo, eso es, eso es, muy bien, último 15, no me aflojen ahora, eso, sigo, 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 5 segundos, sigo, perfecto, gente, ahora sí, se terminó este trabajo, pero nos queda, la parte de vuelta a la calma, si, la elongación, así que bueno, primero, hidratamos, y ahora, vamos a esa parte, de vuelta a la calma, apoyo, busco el pie, el hongo, el cuádrice, vamos con 10 segundos, espero que les haya gustado la clase, que la hayan podido hacer, y que hayan arrancado bien esta semana, cambio, muy bien, empujo contra la pared, vamos 10 segundos, cambio, vamos con la izquierda, con las dos, eso es, muy bien, vamos con las ductores, ahora nos abrimos de piernas, vamos hacia el lado derecho, elongamos el ductor izquierdo, muy importante, la parte de vuelta a la calma, la parte de, elongación, así el miércoles, puedo repetir la clase, con mi compañero, voy a hacer el lado izquierdo, el hongo, el derecho, muy bien, me incorporo, extiendo un brazo, lo llevo, hacia mi pecho, muy bien, aflojo, cambio, extiendo el otro, lo llevo hacia mi pecho, excelente, último, mano contra la pared, rotamos con el tronco, que logre toda la parte interna del brazo, muy bien, muy bien, a ver si se ve mejor, muy bien, gente, esto que hicimos recién, estaría bueno, ahora que cortamos, que lo haga una o dos veces más, que lo haga es lo que cada uno necesite, bueno, espero que les haya gustado, esta fue la tercera semana, ya van bastantes clases, de clases para adultos, de UGR se mueve, así que bueno, agradecer que estén acá, en este feriado, entrenando, muchas gracias a todos, buen día.